Mi nombre es Anne Gaviliot, soy artista visual y me uno a Celú este 8 de marzo para recordar y reivindicar nuestro rol como mujeres creadoras. El sueño de Celú nace del trabajo creativo de una mujer, quien a través de su labor ha sabido construir un equipo en su totalidad conformado por mujeres. Me identifico con la idea de representar a través del arte y los colores la pasión por lo que hago, la fuerza y el fuego que nos eleva a la acción. Gracias por ver el video.